A todo nuestro equipo que siempre nos está apoyando, en este día es un día muy especial. La problemática tan importante que hay en la niñez que es el problema de cáncer. El mayor esfuerzo para sacar adelante esta patología tan problemática. Por ahí dicen que el cáncer es que están dando mucha mejoría. El cáncer es difícil de manejar para los pacientes con problemas de cáncer infantil. Es un recordatorio. Gracias doctor. Primero que nada, pues darles una cordial bienvenida a todos. Llevar a cabo este evento y festejar o conmemorar el Día Internacional del Cáncer. Que ha podido brindar una mejor atención a todos los pacientitos con este problema. Decirles con su tratamiento y sobre todo que disfruten de este evento. Es para ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!